Hola amigos, soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el día de hoy venimos a platicar de otra cápsula de ciencia y deporte. Ya antes hemos comentado como el aire y su presión puede influir sobre nosotros, entre más aire tenemos más presionado entra más oxígeno a nuestro organismo y esto ayuda a que la sangre ayude a funcionar mejor los músculos en esfuerzos prolongados, cuando estamos usando las fibras de contracción lenta que nos ayudan a un trabajo más constante, pero en alguna ocasión una de mis alumnas de preparatoria, Jimena Montañez, me decía, profe, pero si eso es cierto porque cuando yo corro me siento mucho más pesada a nivel del mar que aquí en Zacatecas, a mí eso me rompió los esquemas porque dije pues Jimena no es cualquiera alumna, era la campeona estatal de 400 metros planos, entonces nos pusimos a platicar, le buscamos y resulta que aquí hay otro factor muy interesante. Uno, Jimena cuando corren esas pruebas que es muy intensa y es muy rápida, usa fibras de contracción rápida que no ocupan tanto oxígeno, se cansan más rápido pero son esfuerzos muy explosivos que duran no sé, un minuto y medio, un minuto o menos. Y dos, cuando estamos en la ciudad de Zacatecas y hay menos presión, si yo voy corriendo hacia adelante, voy chocando con una relativa baja cantidad de moléculas de aire. Si me voy digamos a Monterrey o Aguascalientes, una ciudad intermedia, tengo más aire encima mío por la atmósfera porque bajé en la altura, entonces al correr voy a chocar con más moléculas y cuando estudia el nivel del mar, es de los lugares donde puede haber más presión dentro del planeta tierra, es mucho mayor el número de moléculas con las que choco al avanzar y me están frenando un poco. Para no quedarnos nada más con esa idea, con lo anecdótico, Jimena hizo un estudio que a mí se me hizo genial, recopiló datos de sus compañeros corredores de su equipo de atletismo al ir a pruebas a Torreón, a Morelia, a Puerto Vallarta, a Monterrey, a Zacatecas y analizó la altura de sus lugares y los tiempos que lograron en sus pruebas y fue muy bonito ver el resultado como entre mayor es la presión atmosférica, o sea menor es la altura, los tiempos empezaban a subir un poquito y entre que se encontraban en ciudades más altas, Monterrey o Zacatecas, que estamos prácticamente a 2500 metros sobre el nivel del mar, tenemos una menor presión atmosférica, los tiempos se hacen más bajos, ¿por qué? porque vas chocando con menos moléculas de aire al avanzar. Entonces vemos que aquí hay como los contrapesos, si tú corres pruebas de larga distancia, si vas a necesitar estarte oxigenando constantemente, es bueno que entrenes en un lugar alto para después competir en un lugar con más presión y quedarte más oxigenado. Si tú corres velocidad, a lo mejor sería buena idea que tus mayores entrenamientos o la parte más intensa la hagas al nivel del mar, donde tienes mucha resistencia con el choque de aire al avanza y así después si compites en una ciudad más alta, vas a sentir como que te quitan resistencia. Espero que les haya gustado esta cápsula de ciencia y deporte y recuerden que estamos atentos para que en redes sociales nos digan de temas que les interese para que los abordemos en futuras entregas de nuestra sección.